La guerra en Vietnam ¡Soltadla! La señora Mayhoff es periodista ¿Quieres tirarte a mi novia? Formaremos un grupo y cambiaremos la situación política ¡Es una locura! Debo hacerlo, tenemos una responsabilidad ante la historia ¡Esa es la generación de Auschwitz! ¡Van armados! ¡Nosotros no! ¡Debemos armarnos! El gobierno nos ha encomendado la misión de acabar con el terrorismo en este país ¡Es la guerra! Necesito contar con todas las fuerzas de seguridad de la república Algunos pensamos que podríamos secuestrar un 747 y emitir un ultimatum Lo estrellaríamos en el centro de Bonn ¡Van Cross! ¡Again! ¡Gray! ¡Again! ¡Georgia!